Cielito lindo Un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando De la sierra morena, cielito lindo vienen bajando Un par de ojitos negros, cielito lindo de enentuando Ay, 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 canta y no llores Porque cantándose alegrar, cielito lindo los corazones Ay, 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 canta y no llores Porque cantándose alegrar, cielito lindo los corazones Ese lunar que tienes, cielito lindo junto a la boca No se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca Ese lunar que tienes, cielito lindo junto a la boca No se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca Ay, 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 canta y no llores Porque cantándose alegrar, cielito lindo los corazones Ay, 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 canta y no llores Porque cantándose alegrar, cielito lindo los corazones Ay, 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 canta y no llores